Buena gente, gente insurrecta Sientes como aprietan tus todillos los grilletes Que te ponen desde crío y solo quieres Escoger otro camino diferente al que te han señalado Puede que tropiestes a la primera de cambio Y te des de morros contra el desengaño Pero tú tranquilo y sigues caminando No cruces los brazos Insurrecto a golpes de corazón Vente el miedo, grita fuerte hasta romper tu voz Insurrecto a golpes de corazón Alza el vuelo que arraste el suelo Somos carne de cañón Duelen los golpes con los puños del rechazo Ser que nadie te hace ni puto caso Que todos te condenan al fracaso Para verte hundido Que no te salgas de lo establecido Y si lo haces te llevas por donde has venido Que aunque aquí nada tenga mucho sentido No traga su finismo Insurrecto a golpes de corazón Vente el miedo, grita fuerte hasta romper tu voz Insurrecto a golpes de corazón Alza el vuelo que arraste el suelo Somos carne de cañón Juan Antonio Juan Antonio Con el cual está tendrán al fracaso Pero sal mem�e a golpes de corazón Sólo en el suelo Que no teeme Insurrecto, a golpes de corazón No es el miedo, grita fuerte hasta romper tu voz Insurrecto, a golpes de corazón Alfa del vuelo, se arrastre del suelo Somos carne, pequeño